limbers de mantecado como los que vendían en las tienditas de los bajos donde nos criamos que cosa mágica limber se acuerdan de esa frase todos en puerto rico o la mayoría de nosotros en puerto rico debimos haber hecho esa frase cuando éramos pequeños y íbamos a comprar dulce y después íbamos a comprar limber que decíamos limber mi favorito siempre ha sido el de coco pero el segundo que no podía faltar cuando yo iba a comprar limber era el de mantecado yo lo que hacía era que cogía el de coco le ponía el de mantecado encima y me comía los dos uno encima del otro pero mi piragua favorita es de mantecado así que yo no sé a cuánto le gusta este limber de mantecado así se le llama hay personas que le llaman crema no pero es mantecado y porque es mantecado este colorcito no me pregunten de dónde proviene pero es este sirope así que nada lo primero que vamos a estar haciendo es puedes utilizar leche entera fresca o leche evaporada la que tú desees cualquiera de las dos queda muy bueno lo que tengo aquí es una taza de leche de tu preferencia y vamos a estar echándola y vamos a batirla así como que de poquito porque vamos a queremos crear como una especie de espumita así que la batimos hace un poquito poquito espumita poquita espumita pero que crea un poquito espumita ahora vamos a estar echándole la magia el sirope que esto lo venden en los supermercados no lo ha visto mucho lo venden en los frigoríficos esto que le llaman cachancaris en los cachancaris tú lo vas a conseguir así que me la vamos a estar echando por aquí miren esto dios mío me trae recuerdos de mi niñez créeme que no se consigue casi yo tuve que esperar varias semanitas para poder conseguirlo me la vamos a estar utilizando básicamente una botellita entera o tres tazas ahí con tres tazas a ver mira ya está la botella trae tres tazas exactas no vieron mira estas citas ahí tres tacitas que son 24 onzas el equivalente vamos a echar esto aquí y vamos a ir mezclándolo poquito a poco para que nos vaya dando esta cremosidad que estamos buscando cuando se junte con la leche va a crear el colorcito peculiar del mantecado ven que se va juntando con la leche pero tenemos que ir mezclándolo poquito a poco para que vaya creando lo que es la espuma que es lo que le ayuda a que tenga esa consistencia bien chica y sabrosa peculiar del mantecado porque le llaman mantecados no tengo la menor idea pero desde bebé desde niño le decimos mantecados miren esto de gente ahora lo que hacemos es mezclamos esto bien mezcladito y le vamos a echar vainilla hay personas que le añaden un poquito de azúcar pero yo considero que sin azúcar queda buenísimo porque este sirop ya tiene bastante azúcar así que yo te recomiendo que no le eches azúcar aquí tengo dos tapitas de vainilla que puedes cambiarla por vainilla blanca para que no te cambie el color pero también básicamente lo mismo lo que cambia de color es bien poquito así que nada lo que hacemos es que mezclamos bien mezcladito estamos aquí ratito mezclando para que cree la espumita mientras yo vado aquí el limber dime tú donde en los comentarios en los comentarios dime de cuál es tu limber favorito el de coco el de mantecado también vendían el de bueno vendían limber de mantecado de coco de frambuesa vendían vendían de limón pero el de limón no sabía muy bueno cuando estás comiendo el de limón se quedaba el hielo entero de leche que ya hice el vídeo de leche así que nada mi gente vamos a seguir batiendo aquí y ya mismo envasamos esto ahora lo envasamos los envasamos porque voy a hacer muchos o por lo menos para los que me des de mantecados ahora esperemos que sepan bueno porque imagínate después de todo este trabajo que estos limber no sepan bueno miren qué cosa más hermosa este es el colorcito que yo estoy buscando este colorcito que si tuve un limber de mantecado por ahí como colorcito de amanejado no ese no es ese no es este este es el color aquí un olor que ustedes ni se imaginan ustedes tienen que estar aquí para que ustedes prueben estos limber cuando se congelen así papá le van a hacer compañía a los de coco porque todavía quedan uno que otro de coco en la nevera así que estos van a hacerle compañía esta noche a los de coco por aquí ya me invito nada mi gente yo voy a seguir envasando aquí limbers a cuantos me dé y nada suscribanse al canal se llama en instagram facebook y youtube para no aburrirlos verdad corto la toma aquí y cuando termine de envasar los lo metemos al freezer y yo creo que mañana por la noche se supone que ya estén congeladitos así que hoy por la noche o mañana los probamos de mantecados vamos a ponerlos aquí los limbers y todos ustedes de coco salgan separados ya ustedes están congelados que no necesitan estar ahí pero los aquí los de coco y vienen mi gente los de mantecados los ponemos aquí a congelarse díganme en los comentarios de que más ustedes quieren que yo haga limbers y yo lo hago busco la gz está en el campo hablo con un viejito hablo con mami hablo con la persona que tenga el conocimiento para que me dé la gz si yo no la tengo así que siempre buscamos e intentamos hacer la gz está más cercana a las originales en esto mi gente que cosa mágica y papá para mi gente nos vemos mañana ahorita ya mismo no como un limbers y te copa vamos a ver si esto el inversito ya están veo menos quiere decir que la nevera la atacaron miren esto mi gente congeladitos los de coco no están se fueron ajustes miren esto qué cosa más hermosa miren este limber dios mío miren el colorcito vamos a probarlo a ver si es verdad ay papá se ve bueno bueno el día siguiente miren esto mi gente recién salió del freezer los de inversitos de mantecada este yo me lo voy a comer a poner los otros allá para que no se me caigan me lo voy a comer la jebeja así como se debe muy saludable el limber pero tradicional olvídate que esto quedó perfecto en esta receta así como tal y les va a quedar como el limber que ustedes se comían cuando pequeños en la tiendita que ustedes decían limber dame dos de coco y dos de mantecado por favor uno de frambuesa uno de chocolate de piña y no me acuerdo cuál más de cherry también vendían el de cherry no me gustaba mucho pero siempre pedí el de mantecado así que nada mi gente para este calor que está haciendo no tiene precio síganme en instagram facebook y youtube comercial moderno y déjenme saber de qué más quieren que yo haga helado limber nos vemos